De por qué te estoy queriendo Te quiero vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, 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 te Gracias.